Hola a todos, medida de las dos bobinas en buen estado de un compresor de deshumificador. Recordemos que tenemos en este caso, arriba es el común, a la izquierda la bobina de trabajo y a la derecha la bobina de arranque. Vamos a medir la bobina de arranque. Una pinza arriba y una pinza a la derecha. Medida 23,8 ohmios, para un voltaje de trabajo de este compresor de 220 voltios. Dejamos la pinza arriba, porque es el común, y medimos la bobina del lado izquierdo, la bobina de trabajo. 43, 42,9 ohmios. Prácticamente la de trabajo es el doble del valor de la de arranque. Y ahora medimos las dos, ya que están en serie, y nos da la suma de las dos. 66 ohmios. Pues ya tenéis para comparar, de otros vídeos que he realizado, las bobinas de trabajo y de arranque, cuál sería la medida de un compresor en buen estado, que tiene que ser aproximado lo que mide este, o un compresor averiado en mal estado, que os medirá mucho menos. Todo lo que mida por debajo de 22, 20 ohmios, el compresor está en mal estado. Tiene el bobinado dañado. ¡Gracias! ¡Gracias!